que ayudarán a mitigar significativamente el que esta circunstancia pueda presentarse en los próximos años. Y desde luego ante los daños que se han presentado aquí en San Juan del Río, en La Rueda, Los Novales, Bosques de San Juan, e incluso en otras colonias, es preciso que los servidores públicos, estatales y municipales tengamos presente la responsabilidad que implica otorgar cambios de uso de suelo.